¡Aquí usted no me adivina! Y me lo adivina pronto, por donde mi caserita, es que le entre el agua el coco Coco, coco, coco seco Coco, coco, coco seco Uno dice por arriba, otro dice por abajo, pero la verdad señores, es que yo no sé tampoco Coco seco 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!